Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos este tiene que ver con el Gran Premio de Australia porque el Gran Premio de Australia va a decir su futuro durante los meses siguientes y bueno, como sabemos los organizadores de este evento se niegan a realizar su Gran Premio a puerta cerrada o sea, sin público y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de ver como el evento se canceló la temporada anterior a pocas horas de que comenzaran los entrenamientos libres los organizadores del Gran Premio de Australia fueron más rápidos durante este año y suspendieron su evento inaugural de la temporada 2021 cuya cita aún sigue buscando a cómodo en un calendario que se ve complicado bueno, hoy en día el Gran Premio de Australia para la temporada 2021 se encuentra suspendido y a pesar de que muchas voces dicen que podrían tener una nueva fecha para el mes de noviembre la verdad es que por ahora no se conoce nada seguro y así lo confirmó el principal encargado del evento local para el medio SpeedCave SpeedCave.com bueno, para empezar el CEO de la Corporación del Gran Premio Australia Andrew Westacott reconoció que su evento no se va a realizar sin la presencia del público y esto fue lo que él dijo un evento a puerta cerrada no es una opción que estemos considerando en este momento ya que realmente creo que podemos llevarlo a cabo con nuestro público bueno, una vez dicho esto el dicho australiano dijo que quieren seguir adelante con el Gran Premio y esto fue lo que también él dijo ahora mismo tenemos la intención de cumplir con ese compromiso así que la respuesta sería que celebraremos la carrera esa es mi opción preferida y mi deseo absoluto si conseguimos que los pilotos lleguen a Australia podremos seguir adelante bueno, en estos instantes se espera que la decisión final llegue para los siguientes 3 o 4 meses según las palabras del mismísimo Westacott que dicen así en mi opinión estas decisiones deben tomarse con 5 o 6 meses de antelación hay que dar seguridad a los aficionados locales y sobre todo a los de otros estados para poder planificar las vacaciones el viaje del presupuesto para acudir al evento así que tenemos que tomar una decisión con mucha antelación bueno, y por último el CEO de la compañía AGPC también explicó la situación que cada vez está más controlada en Australia por lo que por ahora son positivos al respecto y esto fue lo que dijo mantendremos la flexibilidad conocemos las consecuencias del COVID-19 pero ahora hay vacunas y estamos aprendiendo a vivir con el coronavirus y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao